Pues esta es la V Pipes, la V Pipes, ahí lo veis. La V significa virtual y es una gaita electrónica. Llevamos en desarrollo unos cinco años. Llevamos un mes ensamblando, fabricando y enviando a todos los continentes. Y brinda la posibilidad de tocar en sitios generalmente inusitados con una gaita de verdad. La V Pipes se coloca debajo del brazo. Entonces, como es irlandesa, tiene aquí también un sensor. Y es la postura ortodoxa. Y entonces aquí hay una pantallita que eso nos va indicando la tonalidad que estamos tocando, la presión, los sensores. Es un aparato muy fácil de transportar. Esto lo puedes meter en cualquier maletita y para escucharlo bien, pues con los cascos. O incluso lo hemos dotado de diferentes tamaños de jack para cuando uno quiera hacer experimentos en casa, amplificación externa. Este es el modelo irlandés. Próximamente vamos a lanzar lo que es el modelo escocés, gallego y asturiano. Y el V-Wissel también, una flauta virtual. Somos dos personas que empezamos hace cinco años con una inquietud tremenda que teníamos niños pequeños y queríamos poder ensayar en casa de una forma fehaciente, tanto la digitación como el sonido. La han probado desde Fred Morrison, Paddy Maloney, John McSherry, Davis Pillane. La flor y nata de los profesionales la han probado y todos han dado su voto de confianza. De hecho, la mayoría, por no decir todos, han adquirido una. La foto cuesta 1.290 euros.